Hola, soy Ángeles Walder y hoy te invito a seguir profundizando en cómo podemos mejorar a través del autoconocimiento para vivir un mundo más tranquilo. Y hoy el tema es la teoría del doble rasero. Te advierto una cosa, no existe tan teoría. Le ponemos este nombre ya que se llama de otra forma. En psicología se podría llamar el error fundamental de atribución o también se ha llamado el sesgo de correspondencia. Yo hago un sesgo, una decantación hacia un lado, le corresponde a una cosa, pero es diferente cuando me toca a mí que me corresponde a otra. Pero sí es el significado. Doble rasero significa que tengo dos varas de medir diferentes. Un rasero significa que lo que me ocurre a mí lo mido de una manera y lo que le ocurre al otro lo mido exactamente igual, no de formas distintas. ¿Cómo otorgamos igual significado a las personas cuando aprendemos a reconocer en nosotros, luego con los nuestros y luego lo mismo lo aplicamos al mundo en el que estamos viviendo? Pero, ¿por qué nos explicamos de una forma nuestra conducta y a través de causas que son personales cuando son de otro y a nivel de causas que son situacionales, es la situación lo que hace que a mí me vaya mal y no lo que me ocurre? Y en cambio, el doble rasero está en que cuando yo observo lo que le pasa a otro, ya no es la situación. Es que es vago, es que no lo ha previsto, es que no se ha esforzado, es que no tiene buena voluntad, es que no es constante, o sea, le asigno de otra manera otro tipo de causas. Y lo hacemos totalmente al revés que con nosotros mismos y con los nuestros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque estamos encontrando causas ahí donde las busquemos. En primer lugar, se trata de perspectiva. ¿Dónde me pongo y dónde pongo al otro? Cuando yo soy el protagonista de mi vida, yo estoy aquí y yo vivo X situación, por ejemplo, tengo que estudiar para dar un examen. La situación es el examen. Hay todo un previo y hay todo un post. Esa situación yo la observo. Observo mis libros, mi PC, el material con el que trabajo, las tutorías, las clases, la preparación que yo hago, las veces que estudié, las que no, los tiempos que utilicé, cómo lo hice, o sea, observo lo que hay. Y puedo decir, iba a destinar más tiempo, pero como tuve que trabajar más, no pude prepararme del todo bien, tal como yo hubiera querido. O el día que hice el examen, que era online, justo antes se fue la luz, estuve súper nerviosa porque se iba la luz y se cortaba, se me podía cortar el examen y perdía una presentación académica. O el tipo de preguntas que yo veía, ese tipo de preguntas no son las mismas y habituales que hay dentro de los exámenes de preparación de la universidad. O sea, voy a encontrar motivos miles y si no, hacer el ejercicio. Un día que hubierais suspendido un examen o que hubierais tenido, por ejemplo, lo mismo aplicado a hablar en público o hacer una presentación en una reunión en una empresa o a, por ejemplo, tener una entrevista de trabajo. Haría lo mismo, explicaría desde lo que vi. Llegué a esa entrevista, había mucha gente sentada, ya me sentí nerviosa porque pensé, uff, aquí debe ser muy difícil para que te contraten. Entonces todo el speech que yo traía ya se me fue desmontando, luego me senté, me hicieron un tipo de preguntas que yo no tenía previstas, no sabía cómo responderlas, pero siempre está el foco fuera. Eso es lo que tenéis que mirar y observar. Por eso os digo, como práctica, podéis coger tres, cuatro cosas así donde hubierais sentido que no os ha ido tan bien como hubierais querido y mirar desde dónde las explicáis. No hoy, ahora que ya han escuchado esto, sino desde dónde os la explicaba es antes. El foco estaba depositado fuera o dentro. O en un 90% fuera, un 10% dentro. ¿Dónde andaba? Eso es lo que se llama perspectiva. Está ahí, es la situación, o está aquí y soy yo. Pero claro, que sea yo, que no me ha ido bien en una entrevista de trabajo, que no me ha ido bien en una relación, que di un examen mal, o que entregué un informe y me lo devolvieron porque no estaba bien hecho, o por las X miles de razones que podáis llegar a encontrar, eso quizás hace que yo me sienta con la autoestima baja, que me sienta pluf, que no tenga ganas de ni motivación para ponerme en acción y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer como medida de salvaguarda mental? Depositarlo fuera. Pero ahí está el error. Cuando me mido a mí, me mido por él afuera. Cuando mido a otro, lo mido por él adentro. Excepto que sea alguien a quien yo quiero proteger. Cuando me pasa algo a mí, yo, en perspectiva, soy actor. O sea, soy la actriz de mi película. Ya haremos otro trabajito, ya veréis, de ser el protagonista. Y como el ambiente es lo que domina el todo de mi mirada, lo deposito fuera. Y cuando se trata de otra persona, voy a decir, es que no preparo el examen. Si yo lo sé, me pidió los apuntes a último momento. Es una caladura, porque además, yo lo mío me lo curro. Ella también lo puede hacer o él también podría hacerlo. Y cuanto más nos desagrade por la situación o por la persona, más le vamos a acusar. Nos volvemos unos acusicas espantosos. Es irresponsable, es, bueno, vago, porque es un término que se utiliza mucho en Argentina. Porque vago no ha hecho nada, mira cómo está, ¿no? Y ahí, cuando empezamos a acusar y no pedimos opinión de cuál ha sido la manera de vivir del otro, entramos en una rueda que es muy difícil de salir. Porque luego, lo que yo he proyectado sobre la persona es lo que voy a vivir. Continuamente voy a estar viendo el mismo tipo de situaciones que me van a refrendar mi opinión. Y cuando hemos colocado a una persona en una cajita, nos es muy difícil abrir ese cajoncito, sacarla de ahí y rehabilitarla. Y eso es feo, eso es insano para las relaciones. Eso, si aprendemos a practicar ese ejercicio de decir, vale, tomo eventos en negativo, analizo cuál es mi opinión sobre mí, sobre ello. Tomo eventos que hayan vivido otras personas y que he catalogado en negativo. Y hoy, soy capaz de hablar, preguntar, pedirle la opinión, ver qué es lo que ha experimentado el otro. Seguramente estaréis creando relaciones de calidad. Cada día más necesitamos relaciones sanas. No otorguemos culpas, no las hay, porque si la hay para el otro, la hay para mí. Cada vez que tenemos un problema con otra persona, solo lo tenemos con nosotros mismos. Y tenemos que ir aquí adentro. Que pasan, por ejemplo, con los hermanitos jugando. Se pelean por un juguete. No porque yo lo tenía, no porque era mío, no porque él me lo saca siempre. Y así se genera una división, una ruptura, que en lugar de permitir que el juego sea el sitio más perfecto para aprender a relacionarse, sea el lugar donde aprendemos a pelearnos y a justificarnos. Por eso utilizamos este doble rasero. Al otro lo vemos como protagonista directo, sin la situación. Y a nosotros, nosotros vemos como protagonistas, vemos la situación. ¿Qué tal si practicas y me cuentas cómo lo llevas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has mejorado? ¿Qué es diferente? Y si no, empieza por hacer cambios. Te deseo una excelente vida, a ti y a los tuyos. Un abracito. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal. Y además, si quieres recibir notificaciones, toca la campanita y te llegará la información cada vez que saquemos un vídeo. Si quieres más información, síguenos en redes y en la página web. ¡Suscríbete a mi canal!